Música, cultura, raíces, información, noticias y mucho más. Todo en un solo lugar. Radio Nesa, la radio de todos. Vecino de Nesa, este 10 y 11 de diciembre, encuentra empleo sin salir de casa. Sí, como lo escuchaste, sin salir de casa. Solo en la primera Feria Virtual del Empleo Nesa 2020. Más de 100 empresas participantes ofrecerán más de 7000 vacantes. Y en una de ellas seguro encontrarás tu gran oportunidad. Para participar, solo regístrate en el formulario que podrás encontrar en el cartel de la Feria del Empleo, que está en la página de Facebook del H.Ayuntamiento de Ciudad de Zahualcóyotl. Y así de sencillo, al alcance de un clic, podrás encontrar un nuevo trabajo para empezar el 2021 con el pie derecho. No lo olvides, este 10 y 11 de diciembre participa en la primera Feria Virtual del Empleo Nesa 2020. Y encuentra el trabajo que siempre quisiste desde tu hogar. ¡No te lo puedes perder! Muy buenos días, amigos de Mundo Enigma. Iniciaremos esta nueva emisión de nuestro programa con saludos y felicitaciones por en estas fechas nuestro agradecimiento a todos los que nos siguen regularmente. Y felicidades a todos en estas fiestas de fin de año, aunque ha sido un año duro, un año difícil, con frío y todas esas cosas. Por eso me estoy tomando aquí un cafecito. Bueno, pues, nuestro agradecimiento a todos los que siguen regularmente y felicidades por estas festividades de fin de año, que en la actualidad serán una nueva experiencia. Venimos arrastrando una problemática bastante compleja desde hace algún tiempo ya. Y, bueno, pues, quizá no podremos ver a nuestros seres queridos, pero podremos, por alguna alternativa distinta, puede ser una alternativa digital, alguna otra forma de comunicación. Con ellos lo importante es que mantengamos la comunicación y el ánimo, que seamos capaces. Recuerden ustedes que los mensajes verbales y los mensajes corporales son muy importantes para la comunicación entre personas. Entonces, ¿qué es lo que comunicamos nosotros a nuestros seres queridos? No vamos a hacerles quizá una videollamada o una llamada telefónica mostrándoles nuestro decaimiento o nuestra tensión por esta problemática en la que estamos metidos, esta cuestión pandémica, sino que vamos a tratar de empujar, de dar mensajes positivos para que nuestros seres queridos en estos momentos de dificultades reciban o nos reciban nuestros mensajes por el medio que lo vayamos a hacer. Les decía, ya sea digital o telefónico, convencional, que hagamos una buena conexión y que les demos un buen mensaje a todos nuestros seres queridos. Y bueno, pues voy a comenzar hoy por las felicitaciones. Quiero felicitar a todos los que nos siguen regularmente, les decía. Quiero felicitar a Ana Laura López, mi hermana, que nos ve allá en Pachuca, Armando López y Laura Díaz, también de la familia, que también desde Pachuca todos los miércoles nos siguen. A Marita Riande, aquí en la CDMX o en la Ciudad de México. A Wichita House, felicidades también. Felicidades especiales a nuestro amigo Marlon Peñatrón, que nos ve desde Boston, Massachusetts. Regularmente no se pierden nuestras emisiones. Nos ha dicho a través del chat que no se pierde estas emisiones de Mundo Enigma. Un saludo y un fuerte abrazo también a él hasta Massachusetts, allá en los Estados Unidos. A José Luis B., a Marta Sánchez, a Irma Domínguez, a Julieta Luna, a Norma, a Jonathan, a Enrique Lara, a Mario Estrada, allá en Pilcaya Guerrero, a Carlos Ramos, aquí en Nesa. Y a nuestro amigo José Manuel Flores, extraordinario periodista y escritor. A Rafael Flores, allá en Puebla. A Lucino Ortiz, nuestro amigo de allá de Teques. A Israel de Tatco Guerrero, nuestro amigo que estuvimos por allá. A principio de año, cuando comenzaba todo este asunto de la pandemia. Y a todos los que miércoles a miércoles se nos unen a las 9 de la mañana. Un agradecimiento enorme por su audiencia a este nuestro programa. Aquí a través de Radio Nesa, la radio de todos en este Mundo Enigma, Misterio Digital, aquí en Radio Nesa. Y bueno, después de todos estos saludos, les envío mis mejores deseos. Y un abrazo enorme, 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 gigantesco a todos ustedes. Y a aquellos que no mencioné, pero más adelante voy a continuar con estos saludos. Dicho todo esto, bueno, pues vamos a continuar. Hoy el programa promete una gran cantidad de sorpresas. Promete ser un programa muy completo. Promete ser un programa que despierta el interés simple y sencillamente. Porque la música, vamos a hablar de los enigmas de la música. La música es un elemento que nos ha acompañado desde el despertar de la humanidad y que nos sigue acompañando. Y que acompaña a todas las almas que atravesamos este mundo. Dándonos alegrías, dándonos hondos sentimientos. Activando nuestra parte sensible, nuestra parte romántica. O a veces nuestra parte, nuestra parte, digamos, más siniestra. Amigas y ustedes, vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar precisamente de estas canciones que son canciones o música. Piezas musicales o canciones que han sido estigmatizadas. Porque despiertan una serie de sensaciones, una serie de sentimientos que no son de orden convencional o de orden común. Nos esperamos seguramente y hemos tenido la experiencia en algunas ocasiones de que las canciones que regularmente escuchamos sean canciones que nos ponen en buen estado de ánimo o que son las llamadas canciones comerciales o que nos evocan sentimientos de placer, de mucho placer. Digamos que habremos de recordar con respecto a la música que hay cantos rituales desde los inicios de la humanidad, que hay cantos religiosos posteriormente, que hay cantos gregorianos, que existen los mantras, que es una combinación del idioma y la música, del sonido. Todo lo que es experimentación sonora tiene que ver con esta impresión sensorial que produce la música, que producen estos elementos de sonido en nuestro ser. La mayoría de nuestras manifestaciones estéticas se encuentran casi siempre acompañadas por música. Digamos que antes de esto déjenme expresarles los deseos más hipercalifratilísticos para todos los que nos hacen el enorme favor de seguir nuestras emisiones. Esto para todos aquellos que se me olvidó mencionar hace un momento o que no tengo aquí la lista, pero que les prometo que más adelante voy a continuar con esta lista de saludos. Bueno, pues un abrazo a todos. Entonces les decía que en todas las artes existen manifestaciones que generan diversos niveles de energía en nuestro ser. Hoy toca el turno a este super tema de los enigmas de la música. Sabemos que entonces ya con la conformación actual de nuestro lenguaje sonoro, es decir, con las piezas musicales de todos los tiempos, a partir de que la humanidad tuvo acceso a instrumentos más modernos, así como la inclusión de elementos digitales, que hoy en día han potencializado enormemente la difusión de todas estas manifestaciones musicales y lograron disminuir enormemente el tiempo de distribución. Es decir, antes para que una pieza se conociera, pues tardaba algún tiempo en llegar a algunas locaciones del mundo. Del punto de origen a los diversos países en que se iba conociendo la música, había cierto, cierta tardanza en conocerse. Esto era, esto era, digamos que, digamos que algo común, que era porque, pues, la forma de comunicación era en aquel entonces mucho más lenta y mucho más pausada que la que nosotros utilizamos hoy en día. Hoy en día la música está presente de inmediato para la mayoría de los seres humanos. Hoy no vamos a hablar acerca de esas cosas, sino de los enigmas de la música. Entonces yo los invito a que emitan sus opiniones en nuestro chat y en nuestro WhatsApp, en nuestro correo de voz, que es el que regularmente utilizamos y que está aquí en el cintillo, es solamente WhatsApp, escrito o por correo de voz, que es el 55, 49, 25, 89, 53, 55, 49, 25, 89, 53. Ya han escuchado seguramente que ahora la experimentación musical no cesa, la experimentación musical es algo como la mayor parte de las actividades artísticas, culturales que se generan o que se han generado en la humanidad. Nos gusten o no, porque podemos estar, nosotros podemos estar de acuerdo o no podemos estar de acuerdo con ciertas manifestaciones musicales, ciertos estilos, ciertos tipos de música, que nos pueden gustarnos o no, bueno, pero son parte esencial de nuestra existencia. No nos piden permiso en ningún lado para saber si la música que ponen nos gusta o no, simplemente la reproducen en cualquiera de los dispositivos que están al alcance y bueno, pues, si a nuestros vecinos les gusta determinado tipo de música, bueno, ponen esa música, si a nosotros nos gusta determinada música, ponemos esa música. Evidentemente, deberíamos tratar de no exceder ciertos límites sonoros, a mucha gente eso le vale sombrilla, esto produce contaminación auditiva, es decir, se mezclan tantos sonidos en una ciudad como esta, que a veces el ambiente es bastante asfixiante en cuanto a la mezcla de sonidos, gritos, chiflidos, sonidos, motores, etcétera, etcétera. No hay un conjunto de elementos de sonido, de elementos sonoros, que, pues, a veces se mezclan demasiado, en el, demasiados sonidos, y producen un ambiente sonoro muy degradado en nuestra ciudad. Tendríamos que cuidar también este tipo de cosas, pero, bueno, pues, este tampoco es el tema, estamos hablando de los enigmas de la música, y entonces, hoy vamos a referirnos a la música que ha sido estigmatizada, ya sea por su lírica, por su letra, o alguna otra característica de su desarrollo. Vamos entrando en el tema, queridos amigos de Mundo Enigma, vamos comenzando con el material que tenemos para analizar el día de hoy. Recuerde que análisis es una palabra compuesta que significa, ana significa separar, ilisis, disolver o desenganchar. Entonces, vamos a separar un poco estos elementos que hemos encontrado en algunas de las piezas que vamos a mencionar, para que ustedes, amigos de Mundo Enigma, y siempre trabajamos para ustedes, puedan también asomar junto con nosotros a otras realidades para mejorar nuestro presente y tener una mayor esperanza para nuestro futuro. Entonces, les decía, bueno, pues este asunto es así, ¿no? Digamos que entrando al terreno, a este terreno de la música y de las letras de las canciones, estamos en un terreno laberíntico al tratar de ir decodificando las metáforas musicales, por un lado, porque hay fraseo musical, fraseo neta y exclusivamente producido por los instrumentos musicales, y hay letras en otros casos que también, bueno, pues tienen sus significados, tienen muchas lecturas, la música es un fenómeno de muchas lecturas, y entonces vamos a entrar en este terreno que es laberíntico per se, a tratar de ir separando, decodificando, disolviendo nuestras dudas acerca de todo esto. Comencemos con manifestaciones más o menos simples, aunque en este terreno estamos en algo que no es simple, por la cantidad de significados que se pueden encontrar en las canciones. Hay canciones, hay arte mecánico, que es el arte, digamos, más comercial, más tendiente a divertir, y a no guardar perspectivas distintas en una misma frase, como lo hacen los poetas, como lo hacen los pintores, etcétera, etcétera, los cineastas, sino hay algunos casos que son bastante simples, la música mecánica es eso, pero hay otro tipo de música que trata de incluir algunos contenidos adicionales que despierten la curiosidad o despiertan la curiosidad en quien recibe estos mensajes. Digamos que hay unas, hay canciones como, vamos a poner un ejemplo, en este momento, una canción que se llama Sabor de Amor, de Danza Invisible, que parece una canción jovial, refrescante e inocente canción de amor, pero cuando la empezamos a analizar nos encontramos con sorpresas, eso es, es que cuando nosotros empezamos a profundizar en las cosas, cuando no reducimos, porque somos muy dados al reduccionismo de los conceptos y de los mensajes, somos poco observadores en cierto sentido y sobre todo en estas manifestaciones del arte, recuerde que la música es un arte, entonces, bueno, pues en esta canción dice, que dice más o menos la letra del negro mejillón son tus ojos en su punto de sal o labios o labios de fresa sabor de amor pulpa de fruta de la pasión en efecto en efecto el gran éxito de este grupo de Málaga de 1988 lo que está describiendo en estas breves palabras y se lo vuelvo a leer del negro de un mejillón son tus ojos en su punto de sal o labios o labios de fresa sabor de amor pulpa de la fruta de la pasión en este en este en este mensaje estamos en esta parte es una parte apenas pequeña de la canción bueno, pues lo que podemos encontrar es la descripción de un cunilingus o dicho de otra manera una manifestación de sexo oral Javier Ojeda quien quien es el cantante utiliza la fórmula que utilizaron mucho o que viene o proviene de los intérpretes de blues expertos en hablar de comida cuando en realidad se referían al sexo es decir hacer metáforas con la comida para dar a entender cuestiones sexuales este es uno de los de los elementos que le decía nosotros podemos ir identificando estas cosas los musicólogos o los analistas musicales o la gente que que pone más atención en estas cosas que piensa más profundamente bueno pues se ha dado cuenta de estas cuestiones y señalan o censuran o no censuran sino simplemente advierten a los demás advierten a la gente de lo que se trata en realidad este tipo de mensajes que aparentemente no llevan ningún sentido aquí en México nosotros somos digamos que expertos en el doble sentido no la verdad esa es la verdad entonces podríamos nosotros tener una mucho mayor claridad en este tipo de temas antes de pasar a otro de los temas que vamos a analizar se va usted dando cuenta de lo que se trata de lo que va a tratar este programa aquí vamos en el vamos a ver varios aspectos de esta de esta de esta de estos laberintos que tiene la música y el por qué a muchas canciones se les ha señalado se les ha estigmatizado se les ha puesto alguna etiqueta de cierta sospecha ¿no? o directamente se les ha acusado de incidir en 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 cosas en algunos casos bastante graves bueno pues con esto vamos al primer corte al primer corte de la mañana de de hoy miércoles y regresando regresando continuamos con esta emisión de mundo enigma misterio digital por radio Nesa la radio de todos ¿sabías que trazo de Nesa es muy similar al de una ciudad de Estados Unidos? de acuerdo con el urbanista Héctor Quirós es una ciudad más ordenada que sectores construidos de manera planificada gracias a sus calles rectas y lotes uniformes mantiene esta estructura desde 1963 año en que fue fundado el municipio e incluso aunque es una de las ciudades con mayor densidad de población del país a menudo se la ha comparado con el condado de Queens Nueva York que tiene características muy parecidas tanto así que hasta puedes comprobarlo con un mapa evita enfermarte de COVID-19 con las siguientes medidas en tu arreglo personal uno usa camisas blusas o camisetas de manga larga dos no uses accesorios en especial aretes collares relojes pulseras o anillos tres si tienes cabello largo recógelo en una coleta si vas a salir de casa cuatro de preferencia evita dejarte crecer las uñas o usar esmalte ya que podrías acumular virus y bacterias cinco no te maquilles en el transporte público ni compartas tus cosméticos seis cámbiate de ropa a diario siete bañate cada vez que regreses del trabajo así procuras tu salud la de tu familia y la de tus compañeros del trabajo cuídate unidos saldremos adelante Nesa Ciudad de Todos Gobierno Municipal Usted escucha Radio Nesa Radio para todos Transmitimos desde Avenida San Ángel y José Vicente Villarra Código postal 57710 teléfonos en cabina 5550-350725 síguenos en Facebook en arroba radio Nesa Oficial radio para todo una emisora del Gobierno Municipal de Nezahualcóyote Bueno pues regresamos regresamos amigos aquí en Mundo Enigma Misterio Digital hoy estamos con esta estos enigmas de la música y aquí bueno pues tantito café para hacer más agradable el momento dice entonces que les decía yo entonces que en estos casos vamos a aludir varias varias cosas no vamos a tomar varios flancos varios frentes de lo que son estas estos elementos de la música la música si la música es compleja la música y la letra son un poco más complejas le dan una mayor complejidad una una agregan prismas que muchas veces nosotros no podemos percibir conscientemente si no estamos atentos a estas a estas cuestiones y no se necesita ser melómano no se necesita ser un adicto un aficionado un aficionadazo a la música para poder encontrar y y lucidar sobre estos aspectos no simplemente les decía la música es un elemento que que nosotros constantemente tenemos en nuestra vida en el en en todos los días en el día a día hay piezas musicales por ejemplo les mencionaba hace un momento una pieza española malagueña eh ahora eh hay una hay una pieza de de inglesa que se llama make it bold y esta eh era una especie de composición bastante perturbadora que se utiliza en una de las de mis películas favoritas esta película la he visto varias veces pues tiene también un chorro de significados como todas las películas de Stanley Kubrick esta película eh de Stanley Kubrick es una digamos que fue su última película eh la película se llama Ice Watch Shot se la recomiendo si pueden verla véanla consiganla no es difícil de conseguir pero si hay que buscarla un poco eh se llama Ice White Shot es con Nicole Kidman y Tom Cruise eh dirigidos por este extraordinario el gran el gran gran eh Stanley Kubrick y que ya de por si las secuencias en las que utiliza la canción esta de 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 masquetbol eh es son escenas bastante mórbidas y perturbadoras ustedes lo van a ver en la en la película eh esta película tiene es como una especie de canto eh en en un idioma en una lengua muerta dice Cisadum lo voy a leer porque eh no sé no 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 sé lenguas muertas entonces la letra está escrita así dice Cisadum nului katre ushen nixi sai por nunca no da guapo dom nului sane rugam pentru mil aviata pasea sanatatea mantuirea carcetarea lasearea si iertarea vacatelor rovilou lui dumne seu inchinatori milutori si vinefactori ai fantului lacasului eso es lo que dice en esta lengua y traducido al castellano dice dijo al señor dijo el señor a sus discípulos les doy el mandamiento nuevo oremos al señor por misericordia vida paz salud salvación investigación abandono y perdón de los pecados de los siervos de dios adoradores comerciantes y benefactores del santo de su lugar eso es lo que dice la letra de esta canción y se repite incesantemente y bueno pero aún es más perturbadora por lo que contó Nicole Kidman que sucedió vean ustedes la escena la escena donde se canta esta estos versos que son esta canción de Market Bowl bueno pues son escenas bastante perturbadoras llenas de sexualidad de poder de violencia de cosas bastante bastante perturbadoras ahora pero aún más cuenta Nicole Kidman que Stanley Kubrick después de de este en este en este caso después de este asunto este tuvo pues prácticamente el vio el final de su existencia es decir esta esta cuestión de la de la película esta cuestión de esta película es una fue fue algo que probablemente probablemente le trajo graves consecuencias y que estas graves consecuencias lo condujeron hacia el final de su existencia dice Nicole Kidman decía que al terminar la grabación que hubo muchos problemas en la grabación además déjenme decirles que el gran Stanley Kubrick era un director que tenía una enorme capacidad para una elocuencia gráfica poco poco convencional una elocuencia gráfica bastante diría yo bastante inusual bastante completa y este bastante bastante elocuencia gráfica porque él no descuidaba ningún detalle en películas por ejemplo como el exorcista el resplandor perdón el exorcista no es descubrí en el en el resplandor incluso les dijo que latas que que este productos tenían que poner en los anaqueles en la cocina cuando cuando está platicando ahí el niño con con el niño el pequeño Dani con aquel tipo que el tipo de color que tenía el resplandor precisamente incluso las latas la la distribución de los elementos en las escenas de Kubrick nos dicen muchas cosas que probablemente si no si no somos observadores pues no vamos a notar no vamos a a recibir completos los mensajes o los vamos los vamos a almacenar pero no los vamos a percibir nos van a caer digamos hasta la parte subconsciente de nuestro de nuestras grabaciones sensoriales pero no las vamos a percibir adecuadamente y entonces bueno pues se esmeró a tal grado que el mensaje que hizo en esta película de Ice White Shot inquietó a ciertos grupos de poder explícitamente a los Illuminati y entonces dice Nicole Kidman decía ella que habló con él un día antes de unas horas antes de que él falleciera y entonces él seguramente según dice ella tenía ya alguna sospecha o estaba había recibido algún tipo de amenaza o alguna cosa así por su trabajo en esta película que evidencía prácticas de estos grupos de poder y fue cuando le dijo él que no se acercara a su casa para nada Nicole Kidman a querer o no estuvo dubitativa en este aspecto y entonces en un momento dado intentó comunicarse con él no pudo y a las pocas horas de esto recibió la noticia de que había fallecido a causa de un infarto fíjense que coincidente no haya fallecido a causa de un infarto es una coincidencia que hace más perturbadora esta esta melodía que que salen digamos la escena cumbre de esta película y que baña con un velo de misterio de mayor misterio lo que sucedió con este extraordinario director de de cine con Stanley Kubrick que además hay muchas muchas leyendas urbanas con relación a él se dice que era maestro de la masonería que era grado 33 en la masonería se dice que que tenía un coeficiente un cociente intelectual excesivamente alto y que bueno pues todas estas cosas evidentemente molestaron estos mensajes que que pudo imprimir en su su trabajo artístico molestó inquietó perturbó a grupos de poder que pues terminaron con su existencia esto esto es algo de lo que es verdaderamente perturbador en esta en esta música en esta canción en esta en esta especie de 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 invocación digamos de market ball que es la que se utiliza en esta en este caso y bueno pues otras otras esta canción también quedó pues señalada por por este por este estos eventos que acontecieron después de la filmación de esta película que fue como les decía la última película de kubrick hay hay otras en otras latitudes del mundo por ejemplo también hay una de Eduardo Aute que se llama la canción del alba y la letra más o menos dice esto si te dijera amor mío que temo a la madrugada no sé qué estrellas son estas que hieren como amenazas ni sé que sangra ni sé que sangra a la luna al filo de su guadaña miles de buitres callados van extendiendo sus alas no te destroza amor mío esta silenciosa danza maldito baile de muertos pólvora de la mañana bueno y si ustedes escuchan esta canción que estuvo incluso señalada de subversiva y estuvo en algún momento prohibida en la en la España franquista porque esta esta fue una canción donde protestaba recuerden que dice pólvora de la mañana protestaba por los fusilamientos injustos que se hicieron en aquella época cuando la dictadura franquista uno de los de los momentos más atroces de 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 la de de los españoles no de la España franquista esa canción fue una protesta grandísima cuando vinieron los últimos fusilamientos de esta dictadura una una época súper terrible que se vivió por allá y protestaba contra las atrocidades de aquel dictador francisco franco a través de un lenguaje de romanticismo entonces bueno pues esto digo son son elementos que nosotros debemos tener recuerden ustedes que hablamos de de aquel en el programa anterior hablamos de la memoria y el olvido no podemos nosotros la música también está para recordarnos eventos que nos han marcado el destino de la humanidad el destino de la civilización finalmente que han dejado heridas muy profundas en la civilización o que han dejado momentos muy gratos o que han infundido valor a muchos para diversas cosas dentro de dentro de todo este asunto diversos diversas actividades dentro de todo este asunto nosotros tenemos que recordar que la música es evocativa que la música nos puede ayudar a recordar nuestra historia porque recuerden ustedes amigos de mundo enigma que quien no recuerda la historia quien no recuerda su historia no sabe de dónde viene no sabe hacia dónde va y además estamos sujetos a cometer los mismos errores a pensar que se necesitan manos de hierro para conducir a los países que se necesita esta clase de elementos fascistas o fascistoides que para digamos que someter a la gente en las civilizaciones actuales y hoy ya no es tan fácil hay muchas formas de obtener información y pero no debemos perder la memoria debemos utilizar estos elementos como la música les decía para recordar lo que ha sucedido como esta canción de Aute que les digo que nos recuerda lo terrible de este tipo de gobiernos fascistas y derechoides no fascistas y de derecha la estatua del jardín botánico es otra canción de un grupo que se llama Radio Futura y esta canción tiene múltiples lecturas aparentemente podrán decir que es una canción de desamor ustedes la consideran así o un tipo drogado como dicen los españoles colocado flipando por los efectos de alguna sustancia un tema ecologista pero no es ninguna de estas cosas Santiago Aucerón el compositor que hoy se hace llamar Juan Perro que era vocalista de Radio Futura dijo alguna vez que en su digamos en su principio tenía otro título la canción se llamaba el mecánico del jardín botánico estamos hablando de los años ochentas más o menos por allá de 1982 este autor estudiaba filosofía su libro de cabecera era monadología de Leibniz de aquel extraordinario filósofo alemán con donde habla de las monadas pues publicado nada menos que en 1720 fíjense ustedes y surgió la idea de este libro que tiene imágenes misteriosas que hablan de que dentro de cada estanque hay nueve estanques y nueve jardines es decir habla de anidaciones anidaciones del concepto de anidaciones de mundos alternativos o paralelos que estos mundos conforman mundos iguales digamos que conforman como como si fuera una cebolla una especie de cebolla que tiene una capa y otra y otra y otra y otra hasta formar nueve capas esta imagen de mundos dentro de mundos lo impresionó enormemente a este juan perro y bueno pues el decidió hacer esta música entonces imagínense lo que de lo que habla esta canción no no habla simple llana y sencillamente de una de una cuestión amorosa o de un tipo drogado o de ese tipo de cosas sino que habla de o tiene relación con un elemento filosófico de Leibniz este gran matemático y además estudioso filósofo del de los años por allá 1700 de los años 1700 y entonces todas estas canciones tienen un digamos una un tienen precursores o predecesores de gente que viene digamos dando ideas que viene generando ideas que es algo difícil de generar recuerden que decíamos en alguno de los programas me parece que en el pasado que algún filósofo dijo en cierto momento que el hombre nada más recuerda o imagina que difícilmente es creador de ideas simplemente es reproductor o transformador o reciclador de ideas la gente que es original bueno pues es llega rompe o la rompe como dicen actualmente no rompe rompe con ciertas cánones con ciertos paradigmas y crea nuevas estructuras que después se convierten en viejas evidentemente todo lo que todo lo que se va creando todo lo que se va innovando llega el momento en que se convierte en algo cotidiano decía William James que el destino añadido del éxito es el fracaso o de la innovación es la rutinización la cotidianeidad la 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 este emulación si hay algo que rompe que innova después se convierte en algo común a través de la emulación de dicho de dicha idea o de dicho objeto de dicha circunstancia y entonces bueno pues así es así es esta esta cuestión entonces otro ejemplo es el de la canción del grupo suicide suicide o suicidio es la canción de Frankie Teardrop se llama esta canción y recrea la historia de un es una historia que puede ser de muchos ¿no? puede también esta particularidad la tiene la música esta particularidad esta peculiaridad de ser algo que puede tocar las fibras sensibles de 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 la humanidad completa ¿no? o de o de sectores completos de la humanidad esta canción de Frankie Teardrop que Teardrop es como la lágrima que cae Frankie la lágrima que cae recrea la historia de un obrero como hay obreros en todo el mundo que no es capaz casi de proveerle el sustento a su familia esta es una situación que también es muy común en este en esta tierra en este mundo tan desigual donde unos pocos acumulan el 99% de la riqueza de este mundo y la mayor parte de la humanidad no tiene ni en que caerse muertos no tenemos ni en que caer los muertos muchos de nosotros y entonces bueno pues este cuate no es capaz casi de proveer el sustento familiar se llena de miedo al futuro y pasa del resentimiento social al resentimiento personal y sabemos que no hay peor enemigo del alma humana que el resentimiento el resentimiento es un veneno que nos tomamos nosotros pensando que el que se va a morir es con el que estamos resentidos pasa hay un resentimiento social que está generado precisamente por estas diferencias por el clasismo por el el racismo por estas todas estas lacras civilizatorias todas estas lacras que hay que se han generado que se han acunado en las civilizaciones y que han dado al traste con la fraternidad humana por decirlo de alguna manera decía Aldous Leonard Hoxley aquel escritor magnífico inglés el de un mundo feliz y todas estas obras la diosa y el genio viejo muere el cisne todas estas todos estos libros estas novelas maravillosas decía él que raza es una de las palabras que más daño le han causado a la humanidad la palabra raza que debería ser eliminada completa y totalmente de todos los diccionarios de todos los idiomas aunque la hemos usado para en forma de identificatoria en forma de identificación nos la hemos también utilizado en forma discriminatoria no solamente identificatoria en la cuestión de género en la cuestión de color de piel en muchas cuestiones hemos utilizado este tipo de barrera que que puso el mismo idioma es producto de la idea de alguna mente en perma esto de dividir por razas a los seres humanos y creer que unos son superiores a otros es algo verdaderamente desquiciante atroz y este demencial entonces bueno pues esto genera resentimiento social después se vuelve resentimiento personal en esta canción empieza a acosar y a destruir y a carcomer el alma de Frankie del obrero de la canción y en un arrebato él es capaz de matar a toda su familia según la historia de la canción aunado a que la interpretación de Suzay es de un dramatismo prácticamente siniestro y que sea por eso se le ha estigmatizado esta canción porque cuenta esta historia pero de una forma sumamente perturbadora en la combinación de la letra la métrica y el sonido de la canción y bueno pues con esto nos vamos al siguiente corte y último corte de esta emisión de mundo enigma no se vayan los misterios los enigmas de la música en esta ocasión estamos hablando de este asunto de los enigmas de la música no se vayan amigos regresamos de música de la calle de santiago guanajuato yo estuve por allá hace poco tiempo Una parte del tiempo y el espacio en alguna parte inmaterial Regresamos, regresamos amigos, ya estamos aquí nuevamente con ustedes Estamos con los enigmas de la música, de este gran tema Que hemos estado desarrollando a través de lo que llevamos de programa Y bueno pues, una de las clásicas estigmatizadas es Glooming Sunday Fíjense como esta canción se le ha chacado ser motivadora de incontables suicidios en diversas partes del mundo Es cierto que su letra es hiperdeprimente aunada a que la leyenda urbana dice que su autor terminó suicidándose Lo cierto es que si hubo una cadena de suicidios en los años 30, esta canción es de los años 30 Esta canción está relacionada con múltiples suicidios, encontraron en muchos de los casos de suicidio Que esta canción había sido tocada o era tocada por aquellos que cometieron este acto finalmente Este acto de finalización de su existencia Y fue asociada con múltiples suicidios esta canción Incluso en esa época los psicólogos aconsejaban a los pacientes que tuvieran rasgos depresivos No escuchar esta canción, no escuchar dicha canción Esta canción ha sido objeto de numerosos artículos De numerosas, digamos, numerosas críticas por parte de algunos Incluso estuvo prohibida en algunos, ha estado prohibida en algunos momentos Y bueno pues es igual que en la literatura las desventuras del joven Werner Que son elementos a los que se han asociado con el suicidio, con la depresión Con los arrebatos suicidas de muchas personas También tenemos aquella famosa obra musical de Goldsmith Que se llama Abba Satanic Que fue escrita precisamente para aquella película de la profecía Es también una pieza bastante aterradora Si tomamos en cuenta que la música es vibración Hemos hablado de las energías que genera la música La música tiene frecuencia, tiene vibración Tiene, tiene esta, por estas características Despierta la sensibilidad en sus más hondos recovecos Es una, es la vibración de la música Despierta muchas reacciones en la psique humana Reacciones diversas Y evidentemente cuando la gente no tiene dominio propio Cuando no tiene control de sí Pues se pueden dar fenómenos muy complejos En el alma humana A través de la música Generalmente la utilizamos como medio de diversión Pero sus efectos son muy diversos, muy distintos De acuerdo al momento que estamos atravesando De acuerdo al tipo de vida que llevamos De acuerdo a muchas características personales La música puede desatar diversos fenómenos Ya sea perturbadores o que nos levanten el ánimo Diamanda Galás es una autora Que desarrolla una temática en sus composiciones Apegada al ocultismo Critica enormemente esta autora En su obra, en su obra al catolicismo Habla sobre la perdición del alma humana Sobre el sufrimiento Y sobre lo que se ha llamado La bancarrota moral Esta, esta idea del hombre De ganar fortunas y perder su alma Ganar fortunas a riesgo de perder el alma Y este Y bueno pues El que entre en estas bancarrotas morales Tiene, está en riesgo de De muchas vicisitudes Vinculadas con la ambición Con la búsqueda Enfermiza De poder Y todas estas cuestiones Esta, esta mujer Bueno pues es Ha sido bastante También criticada Sus canciones han sido señaladas Sobre todo La canción Wild woman with stick knives Que es algo así como Mujeres con cuchillos de carne Es una canción Es una canción bastante aterradora Dura alrededor de 15 minutos Y según se dice Yo no la he escuchado Yo no he escuchado más que el inicio De esta canción Según se dice Es prácticamente imposible Terminar de escucharla No la escuché porque Cuando estaba yo A punto de escucharla Comencé a escucharla Hubo algo que me Que tuve que hacer Y entonces ya No volví a A buscarla Para escucharla Y bueno pues dicen Que es imposible Terminar de escucharla Yo he escuchado Muchos comentarios Cerca de esto Ya que su temática Y sus cambios melódicos Son terriblemente bruscos Y se vuelve Horriblemente inquietante El escuchar esta canción Entonces Por eso les hablaba yo De las vibraciones Y todas estas cosas Lust 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 Es Digamos que Lovecraft De la música Lust Y tiene una canción Que se llama Una pieza Que se llama Black Star Que es un viaje Hacia dimensiones Horrendas Hórridas Que ni siquiera Sospechaban ustedes Amigos del mundo Enigma Y sospechaba Cualquier persona Que pueden albergarse En la mente Humana Otra de las piezas Más inquietantes De este autor De Lust Mort Es La historia De Júpiter Y más allá De Giorgi Ligetti La historia De Júpiter Y más allá Perdón Es de Giorgi Ligetti Y es una de las De las obras Más perturbadoras Que Que Se han escrito Amén De Si ustedes Han escuchado También Algo del Sonido 13 De aquella Música Que Julián Carrillo Descubrió Que ha sido Incluso fue Premiado Por esta Este descubrimiento Bueno Pues No es con Sonido 13 Obviamente Pero ¿Por qué No se desarrolló Mucho el sonido 13 No se Explotó Mucho Aquella beta Del sonido 13 Que Algunas Composiciones Eran bastante Perturbadoras Y Y en este Y en este Caso Hablamos De Júpiter Y más allá De Giorgi Ligetti Que es una De las Piezas Que Lo hace a uno Acercarse A lo Colosalmente Desconocido Hagan de cuenta Como que lo expulsaran A uno De aquí De la tierra Y lo pusieran En medio De un abismo Insoldable De un abismo Inimaginable Como si estuviera Uno al garete En medio De la Inmensidad Del abismo Cósmico A la espera De las Manifestaciones Más extrañas Que pudiera Haber En este Universo Es algo Así Tan 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 Colosal No Tan Completamente Horrendo Esto O estas Sensaciones Que produce La música El lenguaje De la música Sin letra También es capaz De activar Sensaciones De las más Profundas A través De estimular El más sensible De los sentidos Que es el oído Y su conexión Con el alma O la Psique Humana Les decía yo En un principio En el principio A inicios Del programa Amén de todos Los artistas Compositores E intérpretes Que imprimen Sus características Personales A las composiciones También hay Potencialidades Del alma De la intuición De la inspiración Que le llevan A uno De la mano A tocar El papel Pautado O la hoja En blanco Y ahí Florecen Estos catálogos De significados Que son Las canciones Donde la letra Y la música Se van Combinando Se van Amalgamando Y se turnan Para estimular A las otras Almas Por eso Hablaba yo De las energías Las vibraciones Y las frecuencias Que tiene Que tiene la música Y que todos Estos elementos Interactúan En las composiciones Musicales Evidentemente Como un todo En este fenómeno De la comunicación Van sincronizándose Tres elementos En la comunicación Que es El emisor El mensaje Y el receptor Estos tres elementos Que se van Que se van Convirtiendo En Se van Digamos Convirtiendo En lo que es Un Lo que es El fenómeno Comunicativo Y si Digamos Los receptores No han desarrollado Cierta sensibilidad Verán Solo Plano El mensaje Emitido por la música Mientras que Aquel que Que se va Entrenando Porque Pues pueden irse Entrenando A este Hacia Digamos La Pueden irse Entrenando Hacia Lo que es La Pueden ir uno Entrenando Su sensibilidad Hacia la música Que es algo Pues sumamente Importante Sumamente Interesante Nuestro De la sensibilidad Musical Que se despierta Solamente Cuando Uno Ha Estado Pues Observando Poniendo Atención En todos Estos Asuntos De La Música Y como Les decía Bueno Pues esto Esto es Vibración Esto es Frecuencia Todas Estas Cosas Energía La Música Bueno Pues había Incluso Los Son más o Menos De mi Rodada Yo soy De los Años Sesentas O sea Que soy Sesentón Ya Prácticamente Los Son Más o Menos De Mi Rodada Se Acordarán Que había Un Programa Que Estaba En Radio Universal Hace Hace ya Buen rato En aquellas Épocas De los Años Sesentas Años Setentas Y que Se llamaba Vibraciones Precisamente Precisamente Y donde Describían Donde Donde Describían Cómo Digamos La imaginación Era estimulada En una En un En un Spot radiofónico Describían Cómo La 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 Imaginación Es estimulada A fondo Por las Vibraciones Musicales Y Vamos a Vamos a Recordar Les va a hacer Evocar A los Son más o menos De De esta Rodada Les va a hacer Evocar Muchos Recuerdos Esta Esta Vamos a Escuchar Un breve Mensaje Unos 40 Segundos Treinta y tantos Segundos De Este Mensaje De aquella De aquella Emisión musical Legendaria Que se llamaba Vibraciones Y que habla Sobre Sobre El Influjo De la De las Vibraciones Musicales Sobre La Imaginación Convencional Sobre La Imaginación De los Seres Humanos Vamos a Escucharla Amigos Del Mundo Enigma Radio Capital Radio Capital Presentamos Se Escuchen Vibraciones Vibraciones Una Exclusiva De Radio Capital Con La Intulsión Del Talento Humano En Las Dimensiones Infinitas Del Sonido Y La Imaginación Vuela La Imaginación ¿Cuántos recuerdos le traen a uno a este tipo de manifestaciones? Este tipo de cosas, ¿no? Recuerden ustedes todo lo que muchas de las cosas que vimos con un simple spot pequeño de radio nos hace recordar inmediatamente evocar muchas cosas, ¿no? Entonces les decía, bueno, pues, dentro de todo este asunto hay composiciones que son además monumentales, son formidables, ¿no? Digamos que, por ejemplo, y para ir cerrando este programa, hablamos de una canción magistral que tiene tantas lecturas como la imaginación le puede dar a uno, que se llama Hotel California, y que podríamos simplificarlo viendo como una historia absurda, o una historia de... De canábicos, o alguna cuestión así, ahora que está de moda el asunto de canábis, podríamos pensar que se trata de una historia canábica, ¿no? Pero, digamos, este de Hotel California, además de la música que ya en sí misma es un verdadero viaje sensorial, así este paraje que desarrolla toda una historia Aquellos que han ido manejando en la carretera, si no me equivoco, y la escuchan, yo he tenido que escucharla en ocasiones, cuando voy manejando, escuchar esta rola Produce sensaciones que abren la imaginación y estimulan los sentidos, le ponen a uno en otro estado de ánimo, ¿no? Al escuchar esta canción de Hotel California cuando va uno viajando en la carretera No sé si usted decía todos, pero bueno, pues hablamos también de sensibilidades o habemos de sensibilidades a sensibilidades También escucharla en un estado contemplativo es muy estimulante, ¿no? Muchas veces, esta es una obra maestra también La canción esta de Hotel California, es una canción que comercialmente fue una avalancha, se escucha cada 10, 11 minutos en cualquier parte del mundo, en todas las partes del mundo En diversas partes del mundo se escucha cada 10 u 11 minutos, se repite esta canción y ya fue escrita hace mucho tiempo Esta habla de un viajero cansado que se ve atraído por un lugar hermoso, pero con personajes grotescos, con personajes bastante singulares Este sitio es encantador y sobrecogedor al mismo tiempo y parece que el hombre nunca podrá escapar de ahí, este hombre que queda atrapado en el Hotel California Recuerden ustedes, amigos de Mundo Enigma, la frase final de la canción que dice Relax, set the night more Relájate, dijo el hombre de la noche Puedes ir a donde quieras, pero nunca saldrás de aquí Fíjense, esa es una frase bastante perturbadora, ¿no? Las canciones o rolas como las llama el común de la gente son generalmente llenas de imágenes descritas muy elocuentemente Por la letra como una especie de parábolas, porque las imágenes descritas o dibujadas tienen un enorme poder No solo en la conciencia, sino en el subconsciente humano Una vez que nuestras potencialidades psíquicas son estimuladas a fondo por las vibraciones musicales Aquí les recuerdo A todos ustedes Lo que acabamos de escuchar De vibraciones Este programa Que en el spot, bueno, pues habla de La estimulación de la imaginación a través de las vibraciones musicales Este grupo de Eagles Al que se le atribuyen una Muchos le atribuyen a la canción de este grupo Eagles a Hotel California Una enorme similitud con aquella novela del mago que escribió Que se escribió en 1965 Es una novela Muy interesante Donde Un joven Nicolás Abandona Inglaterra para establecerse en una isla griega remota Y ahí conoce a un excéntrico millonario Que lo introduce en las fronteras movedizas De la realidad y el sueño Entre la realidad y el sueño Nicolás se pregunta Quien es Conchis el mago O si es un psiquiatra Si es un ser con capacidades supranormales O si es un déspota millonario Que exorciza sus demonios A través de perturbar Las mentes débiles de los demás Eso es lo que Lo que digamos Encierra esta historia De De El mago Esta novela Que está entre narración gótica Thriller Historia iniciática Relato erótico Y filosófico Es Es Abarca Es un proyecto muy ambicioso Un proyecto muy ambicioso En fin A quienes le han dado Conotaciones satánicas A esta rola Les digo que no tiene nada que ver Con esas cuestiones La Es una Es una canción Bastante Eh Exitosa En En cuestión De En cuestión De De Digamos En cuestión De Este Eh Comercial Tuvo mucho Mucho éxito Esta canción De Hotel California Y Tiene una historia Muy Sui generis Tiene una historia Bastante Interesante Bastante Bella Eh Es Este Este Y tiene una similitud Con el libro De John Falls Que se llama Les digo El mago Algunos La han asociado Con esta Como Hagan de cuenta Como aquella De De Los Rolling Stones De simpatía por el diablo Que también es una canción Que estuvo estigmatizada Durante mucho tiempo Porque se Cuando La estrenaron Ellos En En un festival Eh Sucedió una tragedia Apuñalaron a un joven Negro En En De un joven De color En una de esas Este Eh En uno de esos Eventos Masivos Apuñalan a este joven De color Y Los ángeles del infierno Los Los hell angels Que son los que Eh Cuidaban El escenario Que no subiera la gente Al escenario Y terminan Eh En un pleito Y Apuñalan a este muchacho Y entonces Él muere Y este La canción Pues no la volvieron a tocar Prácticamente Hasta después de Muchos años De que había Sucedido esto Eh Estas canciones También les han dado Conotaciones De 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 Que son Cuestiones satánicas Y todo este tipo de cosas ¿No? Eh Digamos Las imágenes Que que describe Esta canción De Hotel California Las imágenes Del champán Rosado Del hielo Los espejos En el techo Y todo esto También Los Los Asocian mucho Con La hipersexualidad Eh No sé por qué También La sexualidad Se ha satanizado Tanto Porque Es una función Humana Normal Que produce O produce hijos O produce placer Nada más Esa es la función De la sexualidad humana La procreación Y el placer Entonces yo no sé Por qué Se ha satanizado Tanto este asunto Les decía Eh Esta Esta canción Se ha asociado Con este libro De John Falls El mago Con esta novela De Falls El mago Y eh Igual que En su momento Se asoció La 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 Desimpatía Por el diablo Con la novela Aquella Del maestro Y margarita Y este Y bueno pues este libro De El maestro Y margarita También Es un Es un conjunto De historias Es una novela Fantástica También Eh Y que era el libro De Digamos un libro De los favoritos De Mike Jagger Y bueno pues por eso Lo asociaban Con cuestiones Satánicas Entonces Todo esto Todo esto Todas estas evocaciones Con experiencias Fantasías Sueños Y realidades En un hotel Eh Que es un lugar De construcción Infinita En las actividades Sociales En la sexualidad Más íntima Pudiéramos decir Que habitamos En un enorme hotel azul Llamado Tierra Y que nuestra historia Está escrita En los hábitats Que hemos recorrido Y elegido En lo que llamamos Nuestra casa En lo que llamamos Eh Nuestra familia Nuestro Nuestro grupo social Nuestro conjunto social Etcétera Etcétera En fin Hay a quienes Les ha dado Conotaciones Eh Muy importantes Muy interesantes Y quienes Se han ido Por la cuestión Maniquea De que si es del bien O es del mal Pero nosotros No estamos Juzgando aquí En este caso Si no estamos Hablando de estas Canciones Que han sido Señaladas Que han sido O tratado De ser señaladas O tratado De ser estigmatizadas Por algunas Por algunas razones Que pueden ser De tipo moral Por algunas razones Que pueden ser Incómodas Incluso Para los sistemas Eh Y que Digamos que Pueden ser Motivadores Porque la música Es un Es un Motivador Y que pueden haber Motivado Conductas Conductas Peligrosas O raras En algunas Personas Pero esto No es No es Producto De la misma Música Si no es Porque Hay receptores Descompuestos Decía yo Emisor Mensaje Y receptor Hay receptores Descompuestos Que reciben Estos impactos Generados Por la Por las Vibraciones De la música Y Enganchan Con Problemas Mentales Con enfermedades Con situaciones Anormales Y entonces Se generan Algún tipo De tragedia Pero bueno Pues esto Esto es lo que Yo pienso Esto yo se los dejo A su criterio Esto Lo dejo Para que ustedes Tomen Esta Esta Información Y Bueno pues Asomen A estas Otras Realidades Para Mejorar Nuestro Presente Bueno pues Nuevamente Les reitero Hay que Seguirnos Cuidando Hay que Usar El tapabocas Goggles Si es Posible El tapabocas Lentes O goggles Este No salir Mucho O Si sale Uno Tratar De conservar La sana Distancia Con otros Porque esto Esto nos va A seguir Durante un tiempo Afectando Va a seguir No es Muy posible No es muy probable Que A la llegada De las vacunas Ya se Remita Se aniquile Se desaparezca Esta pandemia No Vamos a Continuar Con este Este tipo De medidas Vamos a Tratar De De Adecuarnos O adaptarnos Finalmente El género Humano Está aquí Porque hemos Sobrevivido Y nos Hemos Adaptado Después De De Muchas Este De Muchos De Muchas Catástrofes Muchas Problemáticas Que Este Mismo Planeta Nos Plantea Que esta Misma Forma De Vida Nos Plantea Que Nosotros Hemos Elegido Muchas Veces Mal Lo que Tenemos Que Hacer Pero Bueno Hoy hay Mucha Información Sobre Todas Estas Cosas Y Yo Creo Que Tenemos Que Ponernos Bien Tenemos Que Que Adecuarnos Y Tenemos La Necesidad De Seguir En Contacto Con Nuestros Semejantes Están Ya Afortunadamente Los Medios Digitales Y La Comunicación Ya No Es Un Problema Eh No Podemos Estar Muy Juntos No Podemos Hacer Estar En Eventos Masivos No Podemos Hacer Reuniones Muy Concurridas Eh Y Porque Eso Es Un Riesgo Evidentemente Entonces Bueno Pues Vamos A Disminuir Los Riesgos Vamos A Hacer Que Nuestros Riesgos Sean Menores A Traves De Atender Las Indicaciones Sanitarias Bueno Pues Un Fuerte Abrazo Para Todos Eh Un Un Una Felicitación Sean Felices Traten De Estar Lo Mejor Posibles Durante Todos Estos Este Proceso Pandémico Que Estamos Viviendo Que Estamos Atravesando Y Nos Vemos Si Dios Quiere La Próxima Semana En Una Emisión Más De Mundo Enigma Para Somar A Nuevas Realidades A Otras Realidades Para Mejorar Nuestro Presente Y Nuestro Por Venir Nuestro Futuro Gracias Y Nos Vemos La Próxima